Tú me amas Te amo como nunca me Te amo siempre más Te extraño y te necesito Amor, yo vivo para ti Amor, que el tiempo entretejido Hoy soy fuerte más fuerte Amor, que siempre nos he unido Que soy grande más grande Me amas Mucho que me haza el daño Amarte tanto así Te extraño tanto que no puedo Con palabras explicar Amor, como no hay otro igual Que soy fuerte más fuerte Amor, que nunca morirá Que soy grande más grande Si te amo como nunca me Te amo siempre más Te extraño y te necesito Amor, que siempre me he unido 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 Amor, que siempre me he unido